Las Águilas de la América quisieron terminar lo iniciado hace una semana en el Estadio Akron y tuvieron ante sí la oportunidad de no solo eliminar al odiado rival, sino de humillarlo en la cancha del Estadio Azteca en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Chocó el surdo, González Oeltrán, ya va a pintar al preferí, le para a punta pucha y ha dado un paso, gol, golesazo, gol, frentazo, gol, gol de la chifa y te guardas la cara. Gol. Gol. El comentario Grupo Mutual ahora con su crédito mutual amiga y lo vemos con crítica estudio visual, así de la misma forma en que Roberto Alvarado envía el centro al área de emergencias médicas y ahí encuentra al número 19 a Ricardo Marín que se levanta nuevamente por la misma vía en la táctica fija en el juego aéreo y las chivas que ponen el 3x2, lo estábamos diciendo, América dándole demasiadas alas, demasiadas ventajas, demasiados espacios a las chivas de Guadalajara que ya lo aprovechan, son 33 minutos, si alguien pensaba que esta serie estaba completamente liquidada, me parece que estábamos, porque me pongo de primero en la fila, me parece que estábamos muy equivocados, parecía que la América llegaba con una ventaja sólida, una ventaja que era difícil de quitarse de encima y las chivas están a un gol, nada más es un gol lo que las separa para poder extender esta serie hasta los tiempos extra y sin gol. El domingo, ojo, ataca a la América, peligro para gol, para gol, para gol, toca en corto, disparo... ¡Gol del América del México! Un pase larguísimo que le llega a Israels Reyes que corre la banda por el sector de la derecha, el balón y el telepainer que lo envía al frente, donde llegaba cerrando Henry Martin, Henry Martin que el balón y el telepainer lo estrella contra el guardameta, y ahí estaba el que decíamos que ha hecho un enorme partido, Diego Valdés, Diego Valdés que ha hecho un gran partido, que en vez de irse a la desesperada, en vez de hacer lo que cualquier jugador hubiese hecho, la piensa y la toma con calma y lo que hace es extenderle el balón a Alejandro Sendejas que nada más. Tranquilos muchachos, de ustedes, ojo, ojo, ataca a la chiva, afrentazo... ¡Gol! Le puso sal, le puso pimienta y cayó el sabor del gol... Justamente lo que decíamos, el América que estaba marcando el gol de la tranquilidad, el gol de la sentencia, el gol como para decirle a las chivas, ustedes tranquilos muchachos, que la remontada está muy difícil, e inmediatamente, prácticamente que sin dejar respirar a la América, llegan las chivas y después del gran centro de Alan Oso, que ha tenido un partido sumamente agridulce, porque ha participado de una muy buena manera en unas acciones, fue partícipe de uno de los autogoles del tigol de Tigo, del conjunto de las chivas rayadas de Guadalajara. Al final, más allá del resultado, más allá de quien haya resultado ganador en esa serie, creo que los aficionados al fútbol agradecemos la lucha de ambos equipos. Quiero partir de ahí, en el comentario del Grupo Motola, ahora con sus créditos, Motola Amiga, creo que la serie por parte de las chivas, sobre todo en ese segundo juego, no hay nada que reprochar. Las chivas rayadas de Guadalajara lucharon desde el inicio, claro. Si metemos en el análisis, el primer partido es otra historia. América le pasó por encima al equipo de Guadalajara, eso lo tenemos clarísimo, pero analizando ese partido, que es lo que hemos tenido acá a través de los 91.5 FM de Teletica Radio, no hay nada que reprocharle, absolutamente nada que reprocharle a las chivas. Lucharon, fueron con todo al frente, a pesar de que la circunstancia estaba muy complicada y lo decíamos en el comentario al medio tiempo. Al final, el tiempo no fue suficiente para que los rojiblancos pudieran concretar el milagro, mientras que los locales lograron avanzar a la siguiente ronda, donde se medirán al New England Revolution.